Hay gente que ya el muro de protección ya no está, el cerco de fuego ya no se encontrará. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque has perdido tu primer amor, porque has perdido el encuentro de estar con tu Creador, porque has perdido, aleluya, mi alma, adora a Dios, la intimidad con tu divino Creador. Mire mi hermano, mire mi hermana, hoy es día de decir es verdad, yo he perdido muchas cosas, pero hay algo que no voy a perder, hay algo que no voy a perder, me niego a perder. Y es la salvación de tu alma. Dios, lo que le interesa es tu alma. Dios, lo que le interesa es que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Sabes una cosa? Allí estaba Jefté. Jefté no entendía muchas cosas. Jefté no entendía, aleluya, como ser un hijo, pero también ser maltratado, ser, aleluya, arrebatado de todo lo que tenía, ser golpeado por la vida, aleluya. Y tú dirás, yo estoy golpeada por la vida, yo estoy golpeado por la vida, yo estoy, aleluya, desilusionado de todo. Yo estoy viviendo porque pasa otro día y estoy viviendo por vivir. Déjame decirte algo. Jefté se tuvo que ir, aleluya, a un desierto. Jefté se tuvo que ir, aleluya, lejos. Jefté se tuvo que ir, aleluya, donde nadie lo conocía, donde nadie, aleluya, sabía quién era. Pero ¿sabes una cosa, gloria, el Señor, aleluya? Cuando Él se encontraba en ese lugar, cuando Él se encontraba, mi alma adora la gloria de Jehová, que empezó, aleluya, a irse y huyó, pues, Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de todo. Hay mucha gente que está en tierra de todo. Hay mucha gente que está en el desierto. Hay mucha gente que está huyendo. Hay mucha gente que dice, yo he perdido todo y por lo tanto tengo que huir. Pues déjame decirte una cosa. Allí en el desierto, aleluya, allí, gloria, el Señor, Él encontró una banda de ociosos, una banda, aleluya, los cuales más adelante se convirtieron en grandes guerreros y poderoso ejército, aleluya. Este primero ganó un liderazgo, escucha bien, en medio del desierto, en medio del problema, en medio de su situación. Ganó un liderazgo completo. Mira lo que perdió, pero mira lo que obtuvo con su ganancia, con su templanza, por esperar, por estar estando, aleluya, no ocioso contra el ocioso. Hay gente que me dice, ya no tengo nada que hacer. He perdido el trabajo. He perdido todo. Pero ¿sabes qué? Te has puesto ocioso. Te has puesto en tu casa y no quieres trabajar. No quieres hacer nada. No quieres ir a buscar, aleluya, y llevar el pan de cada día, aleluya, a los asilos de ancianos, a la cárcel, aleluya, a los hospitales, a las calles. Mi alma adora a Dios. Te has puesto ocioso y te has puesto ociosa. Y ese es el problema de tu depresión. ¿Cómo, mi hermano, usted me va a decir eso? Pues así como te lo estoy hablando, claro y preciso y conciso. Gente que está ociosa en los hogares, viendo novelas, viendo, aleluya, programas chavacanos, viendo, aleluya, mi alma adora a Dios, que te está edificando eso, que te está llenando eso. Y después estás esperando el culto para llegar, aleluya, y solamente, aleluya, orar quizás 15 minutos, hablar y levantar la mano y cantar un corito a media. Mi alma adora a Dios. ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué estás perdiendo? Estás perdiendo el contacto con el Creador. Estás perdiendo el contacto con Jesucristo. Estás perdiendo, aleluya, la motivación. Estás perdiendo la pasión. Estás perdiendo mi alma adora a Dios. Y es momento de que tú entiendas, aleluya, que no es momento de perderlo nada. No es momento de perderlo todo. No es momento, aleluya, de que todas tus convicciones, tus fundamentos, en los que tú has creído, aleluya, se vayan por la borda. Se pierdan, mi alma adora a Dios.